A cabo la presentación de los resultados de la radiografía estadística de la industria de la Raicilla 2023. El Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco realizó una encuesta en línea a 87 empresas raicilleras y entre los datos más importantes señalaron que los resultados arrojaron un crecimiento en ventas importante para Jalisco. El 78.2% de las empresas realizan la agricultura y la raicilla más vendida es la joven blanco o la plata.